Sistema sexual masculino y femenino ¿Alguna vez se han preguntado, ¿cuántos óvulos produce la mujer durante toda su vida? ¿Sabe usted la cantidad de espermatozoides que se almacenan en los testículos? ¿Cuál es la importancia de la circuncisión en el varón? El sistema sexual femenino está conformado por una serie de órganos, órganos que cumplen funciones muy específicas, como la trompa de salopio, la lejiga, el punto G, el clítoris, los labios mayores, los labios menores, los ovarios, el útero, el cuello del útero, la vagina e incluso la glándula de Bartolom. Vamos a ver el funcionamiento de cada uno de estos dos. En el sistema sexual femenino vamos a encontrar una serie de estructuras en los genitales externos femeninos. Tenemos la vulva que va a englobar estructuras como labios mayores, labios menores y las aberturas urinaria y vagina. Obviamente que algunas de estas características, forma, tamaño, color, va a diferir de una persona a otra. Uno de estos órganos es el clítoris, que tiene la misma cantidad de terminales nerviosos que la cabeza del clínico y su único propósito es el clítoris. Vamos a ver también que en la vagina hay muy pocas terminales nerviosos en comparación con el clínico. Observamos también que dentro de las estructuras de los genitales centrales femeninos, tenemos al útero, la trompa de salopio, los ovarios, el cuello uterino y el conducto vaginal. Cada uno también cumple una función importante, sobre todo muy relacionada a la reproducción. Desde su nacimiento, como dato importante, tenemos que la mujer cuenta con más o menos 300.000 obocitos. Y estos han sido desarrollados desde la etapa citaria, ¿no? Solamente cerca de 300 o 400 obocitos van a madurar. Estos obocitos van a ser los responsables de la producción de las hormonas sexuales femeninas, tanto de los estrógenos como de la progesterona. Por otro lado, vemos el sistema sexual masculino, el cual también es acostumbrado por una serie de órganos, los cuales cumplen funciones muy importantes, ¿no? Como el pene, con su cuerpo cavernoso, su glándula y su perjuicio. También hay una abertura de uretra por donde pasa el líquido feminal y también pasa, pues, la origen. Tenemos también la vesícula feminal, tenemos el conducto eyaculador, la próstata, el conducto deferente, el epidílimo y los testículos y el escrozo. Dentro de las estructuras de los genitales externos masculinos, pues, tenemos a lo que es el pene, ¿no? El pene consta de nervios, vasos sanguíneos, tejidos fibrosos y tres cilindros paralelos de tejidos desconfortos. Cuenta así mismo con una red de músculos en su base que ayudan a la expulsión, tanto de semen como de la orina, a través del uretra. Este pene va a constar de tres partes, de raíz, que es la parte conectada en forma interna en la cavidad pélvica, el tubérculo, que es la parte externa y colgante del pene, y el glande, que es el final o la cabeza del pene. ¿Y qué es el semen y líquido feminal? Es una secreción blanquecina y viscosa que está compuesta por los estermatosólogos. Lo produce la próstata, menos del 1% del semen contiene un esfermatozoides. Según la OMS, hay 20 millones de esfermatozoides por milímetro de semen. Tenemos también lo que es el escroto, que es un saco cutáneo suave, el cual es la cavidad externa de la pared abdominal, en el área de la ingle, que está directamente por debajo del semen. También vamos a observar que hay una serie de órganos internos dentro del mismo sistema sexual masculino, como los conductos deferentes, que es un conducto alargado y angosto, que recorre el escroto al lado del cordón esfermato. El esferma pasa del epidílimo al conducto desfermatozoides. Es aquí donde se realiza la base del semen. También tenemos las reciculas seminales, que son glándulas pequeñas, adyacentes a las terminales del conductor de cerebro. Estas secretan un líquido alcalino, que es abundante, y el cual constituye la mayor parte del líquido seminal. Hay también los conductos eyaculatorios, que son dos conductos pequeños, ubicados dentro de la próstata, y que permiten el paso del líquido feminal hacia su exterior. Aquí se va a discutir sobre la masturbación femenina y masculina, y los tabúes que existen respecto a ambas prácticas. Bueno, y como conclusión, podríamos decir que el sistema reproductor femenino cumple dos funciones importantes. Recibir las células sexuales masculinas, generando las condiciones para que una de ellas se una a la femenina y alojar el embrión, y favorecer su desarrollo durante los nueve meses de gestación. Y también, el sistema reproductor masculino tiene como principal labor la producción de las células sexuales o estermatozoides, y su posterior transporte hasta la vagina de la mujer, desde donde se desplazarán hasta las trompas uterinas.